Esta mañana a las seis más o menos de la mañana llegaron los policías, que es un allanamiento, y me levanté y me mostró el arma, es decir, mejor dicho, el papel, el allanamiento, y estaba con el arma. Entonces, como yo lo vi, policías, los respetos que llevan la gorra, el chaleco, las botas, entonces, confí en ellos, fui a abrir la puerta y ¡brum! entraron. Pero para mí, que dos eran policías, dos, porque se veían con las zapatillas, ¿no? Entonces, la plata, la droga y la arma nos pedían. Y empezaron a golpear, a buscar todo, a trabuscar todo. Y cada golpe que nos daban, ¿no? Para que, digamos, ¿dónde está la plata? Y la plata nosotros, teníamos ahí, ya se guardaba otro poco, ya hemos pagado también del camión. Así que, peor, y no era nada eso, pillaron una plata, yo soy secretario de acta de la asociación. Claro. Y tenía una platita de lo que yo trabajaba, tras turista de la asociación. Entonces, pillaron ese poquito de plata que había. ¡Ah, este tipo aquí ha estado a esconder! ¿Dónde está la plata? ¿Dónde? Peor, me torturaron. Me golpearon a mi señora, a mi hijo. Casi nos matan. ¿Cuántos eran, seferinos? Cuatro, pero mi hierro dice que uno se quedó en la calle. Y vos, ¿dónde, digamos, vos estás en un campo? ¿Dónde estás? Estoy en la fraternidad, es un barrio. Es un barrio, sí. Que producimos ahí dos manzanas, mi hermano tiene otro. Entonces, ahí nos atacaron. Digamos, ¿cuánto tiempo te tuvieron, más o menos? Quase, unos 20 minutos. ¿20 minutos? Sí. 20 minutos. Y, digamos, vos tenés la sospecha de que, digamos, te dio toda la sensación como que alguno de ellos era policía? Yo no noté eso. Según a lo que él, como policía, no nos torturó mucho. Él entraba con voz de mando y todo. Lo que nos torturaron eran los otros dos que estaban, parece, drogados. Se revolcaban todo, tiraban todo. Porque si serían personas sanas, hubiera el 100 dólares que ha caído ahí en el piso, tenía que levantar. Eso lo dejaron ahí. Entonces, a mi hijo lo estaban torturando mal. Y entonces, él dijo, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y mi hijo dijo, mi papá, si tiene, no tenemos plata. Si tiene, debe estar bajo el colchón. Así que entraron con el colchón. Y ahí demoraron cortando el colchón y todo. Seferino, cuando vos me decís que te torturaban, ¿qué te hicieron? ¿Te pegaban? Patadas con el arma, me golpearon. Como que me reventaron adentro. Tengo un dolor, no sé si es. Sí, sí, sí. Ajá. Y me está doliendo, no puedo respirar bien. Y eso fue, me dijiste que fue hoy. Claro, esta mañana a las 6 me hicieron. Sí, sí. Y mi hijo me trajo al hospital. Sí, digamos, hiciste la denuncia o como... Sí, cuando estaban atendiendo en el hospital, ahí no apareció el patrullero, y otros ya se ganaron a la casa. O sea, que se movieron la policía. Se movieron, unos estaban en la casa, otros me trajeron acá a la comisaría. Y parte del municipio, aquí son concejales, están por allá, doña María, y como usted lo ve en el Diego, en la asociación. Sí, sí, sí. Gente que nos conoce, que me conoce, que yo soy un productor, no soy gente mala. Antes yo, viendo la ropa, como autoridad lo abrí, porque si yo fuera un maleante, yo hubiera escapado a esconderme. Claro. Pero como yo no hice maldad, les abrí las puertas. ¿Y hace cuánto tiempo estás trabajando ahí? Ya son 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y sos parte de la asociación de la Juana Azul Gui? Soy secretario de la asociación. Claro. Y bueno, ¿y vos sospechas de dónde puede haber venido, de dónde te robó? Eso es lo que no podemos. Ahorita estoy como... Claro, todavía estás muy dolorido. Claro, no puedo pensar, no puedo... Pero yo maldad con nadie, me digo, siento que han sido gente de apoyo, gente que me ha hecho querer. Hacer en el municipio, hacer en las comunidades, con la gente. Sí, sí. Bueno, así que... Bueno, y estás preocupado por que no le pase más nadie esto. Claro, eso yo también me preocupo, ¿no? No, no es por mí nomás. Tengo otros hermanos que están ahí, cuñados, que viven en la orilla del... Están trabajando. No es gran cosa plata que tienen, pero te lastiman, te golpean. Sí, sí. No, entonces... ¿A vos solo te golpearon o los golpearon a todos? A mi señora, a todos, a mi hijo, que casi los revientan a él también. ¿Y cómo están ellos ahora? Golpeados total. Golpeados totalmente. Pero a mí más me torturaron. A vos, bueno. Claro, querían saber dónde estaba la plata. No sé cómo borrón con ese poco de plata. Porque mi señora cobra de... ¿Cómo se llama? Del IMT nos pagan 7 mil pesos mensuales. Entonces ella se va juntando, ¿no? 7 mil, 7 mil, se hace como 90 mil. Entonces yo también cobro. Entonces eso va juntando. Como trabajo de tractorista. Y como la asociación también tengo platita que cobré. No es mía, pero con todo eso se ha juntado una buena plata, ¿no? Cortaron conchón. Como no encontraron más, se fueron. Sí, sí. Pero antes te pegaron, te mataron a golpe. No, no. ¿Algún otro más de los muchachos de los productores también ahora le robaron? Así en esos últimos tiempos. Eso es lo que escuché unos días antes a doña Fortunata, que eso por mi rincón. Esto paró hace mucho tiempo cuando valieron a unos paisanos ahí en el fondo. Claro. Hace muchos años. Pero de ahí se levantaron, nos ayudó la policía con el municipio. Paró hasta no hace mucho tiempo. Y ahora otra vez empezaron. Parece que empezaron de vuelta. A las tomas. Claro. Y ahora ustedes vienen a la temporada de cosecha. Claro. Y ahora en octubre se vienen. Y ahí va a ser más peligroso. Claro. No sé qué habrá que hacer. Hay que tener un mango en la casa. Uh-huh. Seguramente. No, pero pensándolo bien, nosotros venimos a producir, a trabajar con el municipio, a demostrar qué hacemos. Porque ahorita yo en mi país soy extranjero. Uh-huh. Y los derechos, ahí estaba aquí donde yo vivo. Entonces, por eso al municipio, al intendente, le digo, cómo trabajamos, qué hacemos. Mi emoción es hacer mi casita, tener movilidad, pagar los impuestos, el seguro, todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, como está toda mi familia aquí, y por eso que estoy luchando, trabajando, hacemos. Hoy en el día nosotros somos de trabajo, trabajamos para tener, pero no porque nos golpeen, así. Entonces, yo no sé qué piensan también los que han ido a robar, a hacernos eso, esa maldad de golpearnos, todo. Si hay posibilidad que ustedes pueden ganar, trabajar, empleo, ¿no? Sí, sí.